ya sabéis tu canal de videojuegos si ven del anterior vídeo es una continuación yo he seguido jugando aunque cortado y pero sigo jugando y vamos a comenzar vamos a seguir aquí por este nivel en king way a ver qué nos depara esto para el bayou barrell la palabra barrell me trae muy mal recuerdo ya os tengo más que dicho que el único para él es que muchos son los barriles de cerveza estrellas o mao amén está buena buena cerveza para los que bebáis cerveza lo que nos depara esto esto no para mí no recuerdo nada de esto bien estamos en la selva ahora wow wow son cinco segundos ahora 4 3 2 1 5 de nuevo pumba bien vale muy bien no está mal ahí podemos llegar bien bien esto que es tío esto que coño es a ver uy que un fantasma tío ahora son tres segundos 1 pumba 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 joder faltamos al lanzacajas tío de la mierda bien puerto como se supone que te descoge yo eso ahora eh como no lo sé pero por si acaso no me voy a arriesgar bien se supone que haces eso para recuperar la moneda esa pero bueno vamos uy este igual te lanza plátanos que te lanza cajas el hijo de la gran puta este bueno ahora no pasa nada seguimos no pasa nada bien uff por los pelotes cogemos los plátanos para la vida que no van a hacer mucha falta uff ven es lo que pasa con 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 disi que algunas veces lo de el helicóptero pues te puede jugar una pasada de esas malas pero bueno lo hacemos para hacer lo hacemos para seguir vamos a seguir dudas dudas me cargo todas las latitas una y otra vez vale ya voy a ir a la dama venga dama por culo seguimos este fuera salimos un poquitín cargamos a la mosquita muerta cargamos a la mosquita muerta y nunca mejor dicho jajaja venga venga jajaja nos lanzamos en los barriles estos de puta mierda jajaja se tira una avispa y te dan por el saco que hijo de la gran putisima tío jajaja jajaja vale empezamos a morir aquí de forma absurda bien ya va siendo hora que empezara a morir y empezara a palmar en algún nivel ¿no? ni va a ser esto llegar y pasártelo a la jajaja ahí por la polla que tienes ¿no? jajaja seguid continuamos pues venga va al final me hace una vida que me voy cogiendo los plátanos jajaja pam bien se fuera jajaja 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 venga va se aparece bien este por aquí esto por aquí y eso por allá jajaja hijo de puta tío bien era era eso o eso venga bien se la ha rayado el disco eh ahora el momento de pasar cogemos a este lo recuperamos y llegamos hasta aquí se la ha rayado el disco se la ha rayado el disco al colega esto por aquí no creo yo que sepa nada ninguno de estos dos monos en esta en estas aguas apestosas no me las juego esta vez bien vale jajaja 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 a esta mierda tío ufff bien estamos en la mitad del nivel pero hay que pasar no estaba la bala de cañón no la hemos encontrado ufff vamos por aquí mandamos aquí nos va a parecer que no ni el renoceronte Venga, va Desapárese ya Vale Bien Se ha saltado, hijo de puta Esto para adelante Ahí, como lo de Alicante Saludos a la gente de Alicante Este nos lo quitamos de en medio A este lo rematamos con este Y ahora Avispa la mierda Tío Bien Cambiamos No tenía sitio para hacer maniobra yo ahí Pero bueno, seguimos Bien Vale No me jodas, tío Puto barril de tron, tío Te lo juro Esto está la polla de los barriles estos, eh Venga, va Seguimos Ufff Uff Uff Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ja, ja, ja Bien Vale Planta barriles Planta el barril Planta otra más, ¿no? Bien Vamos a ir con este monito, eh Pongo hasta en mi sitio Vale Bien, 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 venga, vamos Barriles, barriles Soy amigo de los barriles Bien Bien Voy a dejarlo aquí más adelante Porque luego miramos ¿Ves? A la mierda Y ahora aquí Hacemos el helicóptero El helicóptercillo Mucho cuidado siempre De caer dentro Y ahora que la prisa Por coger bonus No nos mate Bien Bonus, chavales Venga, vamos Moneditas Cosas ricas Vidas Como siempre Todo con tiempo Todo con tiempo Todo con tiempo Todo bien controlado Con tiempo Bueno Otra moneda Lo he conseguido Te llevo adelante Bien Bien Tres, dos Uno Espera Dime completado Perdón Me ha saltado malamente La comida Otro Otro A ver, no veo un carajo No veo nada, no veo nada ¿Qué coño se supone que debo hacer? La, 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 la Creo que voy a ir hasta el final ¿Y cómo? ¿Viréis vosotros? Y yo también Que ya no sé por dónde seguir ¡Ey, moneda, 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 moneda! ¡Monedita para el saco! ¡A la saca! Venga, bueno Seguimos Estamos a punto de conseguir la vida, ¿eh? A un platánico de conseguir una vida Bien Y eso es como coño lo vamos a coger No se puede Por ningún lado No se puede coger esos platanos, tío A ver No, es que no se pueden coger De ninguna de las maneras Había ni por haber Por aquí Y por aquí Y por allá Son unas platanos, trot ¡Oh! ¡Qué susto me ha pegado! ¡Oh! ¡Ya tenemos luz! A ver, lo hacemos así Cambiamos por el lado Bien Ya tenemos que nos ilumine el camino Esto es la luz que me guía Es linfiérnaga O sea, ¿cómo coño se cogerá ese platano, tío? Uy, quería cogerlo Por aquí No Vale Bien ¡Ah! ¡Puta ama! ¡Dixie! ¡Sí, señor! 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 Estaba ahí en plan secretismo Ahora nos dice las flechas que para arriba Pues para arriba ¡Hostia! ¡Qué hijo de puta, tío! ¡Qué velocidad de mordedura tiene ese cabrón! Vale Me he dejado acá O sea, ¿para qué quiero coger el resto de letras? Bien ¿Sí que explota y pincha? Sí ¡Qué bien! No me lo esperaba para nada Para nada me esperaba yo que hiciera eso, ese pez Hola Bien Bien Estamos yendo muy rápido Y estamos en la mitad de nivel ya, venga Hemos pasado por la mitad Ya Ya nos queda la mitad menos Y pez Habrá por ahí pez Pues ya no Pero hay moneda jugosa ¿Y cómo se coge? Pues... Por aquí, por lo visto A ver... Por aquí tampoco Poco Pues para la izquierda Vamos Seguimos Vale La estrella es un poco puta Se ve que te sigue todo el camino Que sigue atacando Aunque la esquive Y ahora mismo no veo nada Así que... Así que... Bien Arriba Hacemos el chizar Y la desvistamos Vale ¿Cuál de cojones Se coge eso, tío? ¿Qué? Amigo No nos ve No nos ve O sí O no Ahora sí lo ha visto No nos ve Hacemos la pirula Y otra vez La estrellita es mágica La estrella es mierda La estrella es mierda ¿Qué pasa por aquí? No lo sé Pero seguimos Con la pirañita Hay una pirañita ¿Y por aquí? Que no te para Uy, el pincho Uy, el pincho La dos Como está ya a punto, eh Dos veces Otra vez más La montarraya también es un personaje nuevo De este juego, eh Seguimos para adelante A ver Venga, todavía Revienta ya Puto gordo, cabrón Nos manda a otra fase A otra zona del juego Anda, mira Juego ¿La vida? No, no hay vida ¿Qué tenemos que hacer? No lo sé Vale Y llegamos al punto de guardado Que yo creo que es aquí Donde lo vamos a dejar Hoy Cuando veas al Capitán Carroo Le puedes preguntarse Es su deber Hasta vamos la partida ¿Qué es la tía? ¿Y qué es lo que vamos a despedir Con esta musiquilla Tan feliz Tan contenta? ¿Eh? Lo vamos a dejar aquí Así que ya sabes Si te sigue gustando Donkey Kong Ha llegado hasta este punto De ti Y su radio te estará entreteniendo O te estará gustando el juego Así que nada Pues déjame tu like Suscríbete al canal Dejame un comentario Si me hagas Fernando puede subir esto Puede subirlo otro No dices la gana Así que nada Nos vemos Bye gamers